Una persona muerta y una más herida es el saldo de un atentado con arma de fuego en la noche de este lunes en Cartago. El hecho se presentó a la altura de la Manzana K, casa número 4 del barrio El Jubileo, segunda etapa. En ese lugar, sicarios accionaron sus armas en contra de la humanidad de Jason Julián Henao, de 21 años, quien recibió cuatro disparos en la espalda y falleció cuando era atendido en un centro asistencial. La persona lesionada responde al nombre de Gabriel Ángel Sánchez, de 50 años, quien recibió dos heridas en los pies. El oxiso era natural de Cartago y residía en el barrio Quirama.